Si bien su sabor, color y aroma se luce en una taza de té, sus usos se han extendido y hábiles cocineros han logrado incorporarlo a la cocina de sal. Combinado con calamares, camarones, almejas, arroz o pasta, sorprende a los comensales. De la taza al sartén, nos dejamos tentar por las recetas con matcha. La historia del té es tan rica como su sabor. Una leyenda china cuenta que hace 5.000 años, el emperador Sheng Nung se encontraba bajo la sombra de un árbol y junto a él una olla de agua que hervía sobre el fuego. El viento hizo que algunas hojas cayeran al caldero y al beber, el emperador se asombró por el delicioso sabor y aroma de esta bebida. Más allá del mito, durante siglos el consumo de té se extendió a lo largo y ancho de China como planta medicinal. Llegó a Japón donde formó parte de los ritos de meditación y luego se conocería en el resto de Asia y Europa gracias a las rutas del comercio entre Oriente y Occidente. A mediados del siglo 17 llegó el primer cargamento de té a las colonias norteamericanas. Casi siempre, al momento que hablamos de té matcha, relacionamos con Japón, pero en sí su origen es en China. Lo utilizan mucho en China y en Japón porque lo asocian con el budismo. Tenían que relajarse, pero también mantenerse despiertos. Entonces ellos permanecen despiertos, pero también relajados. No en comparación con el café, que te puede activar inmediatamente, te pone hiperactivo, un poco ansioso y después ¡boom! tienes el bajón. En cambio el té matcha no. Te activa sutilmente y te mantiene alerta y relajado durante el día y poquito a poquito vas bajando, digamos, tu actividad especialmente cerebral. Lo que pasa con el matcha es que se ha popularizado el consumirlo en forma de latte. Yo siempre creo que hay que batir el matcha solo y después ponerle todo lo demás. Yo tengo aquí leche que está batida y solo tienes que agregar el matcha. Y aquí es uno de los lugares donde más uno descubre la calidad del matcha porque de verdad puedes ver si era de buena calidad o no por el color. Si lo que obtienes es este verde que está súper vivo, entonces es un matcha de buena calidad. ¿Cuál es tu recomendación para quienes quieren incursionar en este mundo del matcha? Si no tiene un color verde, vibrante, súper vivo, desconfiar. Si es un té matcha muy económico, desconfiar. Intenten siempre probarlo primero puro, es decir, que lo tomen sin leche, sin azúcar, sin nada y decidan ahí si les gusta o no. El té matcha ha revolucionado el mundo de la cocina. Cuando hablamos de matcha en verdad pensamos que solo se puede referir a la infusión, al té. Es súper versátil, lo podemos utilizar tanto en dulces y también en la cocina de sal. Al mezclarlo con las grasas queda súper bien, al mezclarlo con los cítricos también va muy bien. Entonces lo podemos utilizar en pastas, en arroces, en aires, en espumas para dar texturas. Es súper versátil. Ahora vamos a preparar un arroz meloso de mariscos. En la salsa le vamos a incluir un poquito de matcha y coco. Entonces vamos a tener unos camarones, unos calamares y unas almejas. Agregamos en el sartén un poco de aceite de oliva y vamos a sudar tanto la cebolla como los pimientos. Le vamos a agregar el arroz. En este caso escogimos un arroz jazmín, que es un arroz un poquito más de aromático. Ya está cocinado. Vamos a mezclar súper bien leche de coco. Escogimos también la matcha porque va con los perfiles dulces que tiene el coco, se van a juntar súper bien y nos va a dar un color súper lindo. Agregamos un poquito de mantequilla, nuestras almejas, un poquito de vino blanco y vamos a dejar que se cocine. Ok, vamos a cocinar en la parrilla nuestros camarones y nuestros calamares. Ya están sazonados, previamente les agregamos un poquito de sal, pimentón dulce, aceite de oliva y nosotros un poquito de togarashi, que es la pimienta que utilizamos en el restaurante. Es una versión japonesa de una pimienta. Igual tenemos unos calamares. También vamos a utilizar unos pickles o unos encurtidos que son zanahorias y choclitos. Nos sirven para aportar la acidez en el plato. Vamos virándoles de lado y lado, solo que estén marcaditos. Cuando están listos, retiramos nuestros mariscos del fuego, los separamos un poquito para que no se nos pase la cocción. Le agregamos un poquito de cilantro, le agregamos de albejita. Terminamos de sazonar con sal, un poco de togarashi. Mezclamos y está listo. Ya tenemos listo nuestro arroz meloso con matcha. Lo esparcimos un poquito, agregamos nuestros mariscos que estaban selladitos. Vamos a agregarle ese toque cítrico y un poquito dulzón de las zanahorias que están selladitas. Choclitos, un par de rodajitas de ají. Terminamos con brotes y está listo nuestro arroz meloso con matcha. Debemos ser súper cuidadosos más que nada en la cantidad en la que utilicemos. Si llega a ser un poquito fuerte, un poquito potente en sabor, entonces hay que vigilar un poquito en esa parte. Ahora vamos a hacer una pasta con matcha. Vamos a sellar unos langostinos, vamos a cocinar la pasta y vamos a hacer una salsa que vendría a ser una suerte de pesto a la cual le vamos a agregar la matcha, que también va súper bien con esos perfiles que tiene de hierbitas, esos perfiles cítricos. Y vamos a jugar un poquito también, vamos a hacer un aire con matcha y limón. Para empezar nuestro pesto vamos a hacer una infusión de matcha con el agua caliente que está sobre los 75, 80 grados. Recordemos que para poderlo utilizar siempre tenemos que activarlo. Ahora vamos a agregar un dientecito de ajo, albahaca, nuestras semillas de girasol que están tostadas y vamos a agregarle un poquito de nuestro té matcha y lo vamos a licuar. Listo. Vamos a sellar nuestros langostinos que los tenemos previamente sazonados. Les agregamos un poquito de aceite de oliva, sal, pimentón, con el sartén caliente, un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar nuestros langostinos. Una vez que los langostinos ya están sellados de un lado, los podemos virar. Cuando están listos, los sacamos y los reservamos. Utilizamos el sartén en el que preparamos los langostinos. Vamos a remover con un poquito de vino blanco, todos los jugos. Le agregamos un poquito de mantequilla. Le agregamos un poquito de fondo de pescado. Agregamos la pasta que ya tenemos cocida. Le agregamos un par de cucharaditas de pesto con matcha. Mezclamos todo. Un chorrito de crema y listo. Vamos a agregar nuestra pasta ya que está con su pesto de matcha. Agregamos nuestros langostinos. Terminamos con un poquito de cebollín. Al final solo vamos a terminar con nuestro aire de matcha y limón. Y está listo nuestra pasta con pesto de matcha, aire de matcha y langostinos. La cualidad más grande que se le atribuye a este té es que tiene antioxidantes, sustancias que previenen o retrasan el daño celular que provocan ciertas enfermedades como el cáncer. Ahora bien, la nutricionista Alejandra Avellán hace una aclaración. Consumir matcha por sí solo no evitará que nos enfermemos. Pero si se incluye dentro de una dieta equilibrada, su aporte nutricional mejorará nuestra salud. Contiene antioxidantes, de los cuales podemos hablar de polifenoles, catequinas, también clorofila. Contiene algunas vitaminas que son, ejemplo, la vitamina A, la D, la K, el vitamina del complejo B. Los radicales libres se producen de acuerdo a tu metabolismo. Tu metabolismo puede ser bueno si tienes hábitos saludables, consumes alimentos naturales, eres de activa. Y tus radicales libres puedes aumentarlos al momento que tu metabolismo se altera. ¿Y cómo puede ser? Fumando, tomando, sedentarismo, comiendo mal. Entonces, ¿cómo evitamos que se reproduzcan estos radicales libres en nuestro organismo? Es decir, más o menos como que hubiera un envejecimiento de las células es consumiendo antioxidantes. ¿Dónde los conseguimos? En lo que son vitaminas, minerales, en frutas, vegetales y en el té en marcha. Entonces, estos alimentos siempre hay que incluirlos en la dieta para disminuir los radicales libres y por eso, al momento que uno consume antioxidantes, ahí hablamos lo de la juventud, que evitamos lo que son las arrugas, la piel seca, que se te caiga el cabello, las uñas débiles, etc. Una investigación realizada por la Universidad Médica Chung Sang en Taiwán en 2010 sostiene que el té verde reduciría el riesgo de cáncer pulmonar dependiendo de la genética de cada persona. Sin embargo, este estudio aclara que estos resultados no deben servir como excusa para seguir fumando. Para consumir el té en marcha no debe sobrepasar los 400 miligramos de cafeína en una persona adulta. Ejemplo, en una taza no jarro, en una taza contiene por lo menos 35 a 40 miligramos de cafeína. Esto en tazas equivale más o menos igual a 4 o 5 tazas al día para una persona adulta. ¿Qué pasa si consumen exceso? Como tiene cafeína puede traer consecuencias en cuestión de alteración en el organismo, dolores de cabeza, dolores de estómago, también puede interferir en el consumo de medicamentos. Entonces no se pueden absorber y no van a dar ningún beneficio a la salud. Una mujer embarazada que no sobrepase las dos tazas es suficiente. Pues si hablamos del exceso de consumo de té en marcha puede tener problemas de irritabilidad, dolores de estómago, dolores de cabeza, afectar también la presión arterial. Pero esto siempre va a depender de la persona porque hay unas que toleran la cafeína y otras no. Entonces una taza con 30 a 35 miligramos de cafeína para una persona puede ser mucho como para la otra no le puede pasar nada. Algo importante es evitar los excesos, pues un consumo de grandes cantidades de té macha puede afectar la salud.